Buen día, nosotros somos García Gómez, Gabriel Alfredo y González Camacho América Benitpet del grupo 324 de la asignatura bioquímica y les venimos a hablar sobre la gluconeogénesis. Como introducción, la glucosa ocupa un lugar central en el metabolismo como fuente principal de energía de células como los eritrocitos hasta órganos con un alto grado de importancia como lo es el cerebro. Además, es precursor de carbohidratos estructurales esenciales y otras biomoléculas. Nuestro hígado sintetiza y almacena la glucosa en forma de glucógeno, siendo estas cantidades las necesarias para mantener funcionando a nuestro cerebro durante aproximadamente medio día sin ingerir alimento alguno. Si existe un ayuno de más de un día o ejercicio muy intenso, nuestro cuerpo buscará la forma de mantenerse sin la necesidad de los carbohidratos. Aquí entra la gluconeogénesis. La gluconeogénesis como tal es la síntesis de glucosa a partir de precursores no glucídicos. Transcurre en el hígado y de forma parcial o en menor medida en el riñón, específicamente en la corteza renal. ¿Precursores no glucídicos como cuáles? Como el lactato, el piruvato que vienen de la glucólisis y son intermediarias en el ciclo del ácido cítrico, el glicerol y el aminoácido y los aminoácidos. Para que estos puedan entrar en nuestra ruta, necesitamos convertirlos en oxalacetato. Pero aquí hay un problema, ya que hay aminoácidos que no se pueden convertir en oxalacetato, como lo es el caso de la leucina y la lisina, ya que su degradación solamente nos va a dar acetil-CoA. Este caso es el mismo también de los ácidos grasos. Lo malo de aquí es que el acetil-CoA no se puede transformar a oxalacetato. Lo bueno es que los ácidos grasos nos van a producir glicerol que sí puede ser aprovechado para poder empezar la gluconogénesis. De manera general, en la ruta bioquímica de la gluconogénesis, podemos decir que va a ocurrir en un sentido inverso a la glucólisis y esta afirmación es parcialmente correcta. Decimos esto debido a que vamos a partir de dos piruvatos para llegar a glucosa, de manera contraria a la glucólisis. Y algunos pasos sí van a ocurrir de manera inversa, con excepción de los pasos irreversibles de la glucólisis, y esto se debe a que transcurren de manera diferente, en sentido contrario, debido a su alta capacidad exergónica. Siguiente. Como primer paso, vamos a tener la conversión de piruvato a fosfonolpiruvato. A este ser un paso irreversible durante el glucólisis, el mecanismo para llegar a fosfonolpiruvato va a transcurrir de manera diferente. De manera general, vamos a poder dividir este primer paso en dos fases, la carboxilación del piruvato y la descarboxilación y la fosforilación del oxalacetato. Durante la fase 1, que es la carboxilación del piruvato, el piruvato con tres carbonos va a pasar desde el citosol a la mitocondria, específicamente a la matriz mitocondrial. Este va a sufrir la acción de la enzima piruvato carboxilasa, que es una enzima mitocondrial, y se va a convertir en oxalacetato con cuatro carbonos. Para este proceso, la enzima previamente mencionada va a requerir de una coenzima, a la cual se le denomina biotina, y la utilizará como transportador de bicarbonato activado. Todo esto sumado con la inversión de una molécula de ATP, que como producto final vamos a obtener oxalacetato y una molécula de ADP. Hay una fase intermedia, antes de la fase 2, en la cual el oxalacetato, antes de convertirse propiamente en fosfonolpiruvato, va a sufrir un proceso debido a que la membrana mitocondrial no va a tener transportador para el oxalacetato, y por lo tanto este no podría salir de la mitocondria. Para ello es necesario reducir el oxalacetato en malato por la enzima malato deshidrogenasa mitocondrial y por medio de un NADH. El malato sí va a contar con transportadores específicos que lo van a llevar de la mitocondria al citosol. Una vez que salga el malato, se va a reoxidar de nuevo en oxalacetato por medio de la malato deshidrogenasa citosólica, con la producción de una molécula de NADH en el citosol. Una vez que ocurra esto, entraremos propiamente en la fase 2, en la cual el oxalacetato por medio de la enzima fosfonolpiruvato carboxiquinasa citosólica va a pasar a fosfonolpiruvato. Es una reacción dependiente de magnesio y requiere de GTP. Es una reacción reversible a diferencia de su inversa en la glucólisis. Durante este primer paso se van a invertir dos moléculas de alta energía, que va a ser el ATP por medio de la piruvata carboxinasa y la GTP por medio de la peptidilcarboxiquinasa. Y esto va a ocurrir al doble, ya que entran dos piruvatos. Y asimismo, el CO2 que va a entrar por la piruvato carboxilasa va a salir por la fosfonolpiruvato carboxiquinasa. ¿Siente? Durante el paso 2 va a ocurrir la conversión de fosfonolpiruvato a 2-fosfoglicerato. El fosfonolpiruvato por medio de la enzima enolasa va a pasar a 2-fosfoglicerato mediante la adición de una molécula de H2O y va a ser una reacción dependiente del magnesio. ¿Siente? Durante el paso 3 vamos a ver la conversión de 2-fosfoglicerato a 3-fosfoglicerato. El 2-fosfoglicerato por medio de la enzima fosfoglicerato mutasa se va a convertir en 3-fosfoglicerato. Y esto va a ocurrir mediante la reestructuración de su grupo fosfato pasando del carbono 2 al carbono 3 y por ello el nombre. Siguiente. En el paso 4 vamos a tener la conversión de 3-fosfoglicerato a 1-3-bifosfoglicerato. El 3-fosfoglicerato por medio de la enzima fosfogliceratoquinasa va a pasar a 1-3-bifosfoglicerato consumiendo una molécula de ATP en el proceso. Siguiente. Y en el paso 5 vamos a ver la conversión de 1-3-bifosfoglicerato a gliceraldehido 3-fosfato. El 1-3-bifosfoglicerato por medio de la enzima gliceraldehido 3-fosfato deshidrogenasa va a producir una molécula de gliceraldehido 3-fosfato y va a consumir una molécula de NADH en el proceso. Siguiente. Bien, ahora tenemos la fase del gliceraldehido 3-fosfato a la dihidroxiacetona fosfato, en la cual se van a fusionar las dos vías de los dos piruvatos que venimos haciendo. De forma que el gliceraldehido 3-fosfato va a dar lugar a la dihidroxiacetona fosfato por acción de la triosa fosfato isomerasa, una enzima de clase 5 que va a reordenar la estructura. En la otra vía, el gliceraldehido 3-fosfato se va a unir a la dihidroxiacetona fosfato por acción de la enzima aldolasa, que es una clase 4, es una aliaza, que en este caso nos va a soldar el enlace para obtener la fructosa 1,6-bifosfato. Aquí está nuestro segundo caso de reacción irreversible, que es debido a que en la reacción original, que es la glucólisis, la enzima lo que hace es una reacción muy exergónica. Así que la fructosa 1,6-bifosfato pasa a ser fructosa 6-fosfato, ahora catalizada por la fructosa 1,6-bifosfatasa 1. Esta es una clase 3, es una hidrolasa, va a ser una reacción que va a depender del magnesio y va a intervenir una molécula de agua y se libera un fosfato inorgánico. Después, la fructosa 6-fosfato pasa a glucosa 6-fosfato por acción de la fosfoexosa isomerasa, que es una clase 5, una isomerasa. Esta es la misma enzima que interviene en la reacción inversa a nivel de la glucólisis. Y por último, la conversión de glucosa 6-fosfato a glucosa libre. Esta es la reacción final de la gluconeogénesis. Y la tercera, que tampoco es inversa. En vez de catalizarla a la exoquinasa, va a ser catalizada por la glucosa 6-fosfatasa, que es una clase 3. Se va a activar por el guión magnesio de igual forma, vuelve a intervenir otra molécula de agua y se va a liberar otro fosfato inorgánico. Como conclusión, tenemos que la gluconeogénesis va a ser el proceso de síntesis de glucosa mediante precursores que no son carbohidratos. Por ello, va a cobrar especial relevancia a medida que las reservas de glucógeno se agoten en el organismo. Por ejemplo, durante el ayuno. Y va a haber una relación inversamente proporcional a la relevancia que va a tener conforme la reserva se agote. Una falla en la gluconeogénesis va a poder ser mortal si no se cumple con la demanda de glucosa del organismo. Además, este proceso va a ayudar a eliminar el lactato producido por los músculos y el glicerol producido por el tejido adiposo. Asimismo, la gluconeogénesis excesiva puede llevar a una hiperglucemia que afecta la osmolaridad de los líquidos corporales, así como propiciar la hiperglucemia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Eso sería todo por nuestra parte. Gracias. 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 Gracias.